Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches. La verdad es que estoy muy contento porque estoy cambiando mi físico gracias a un personal trainer. Entrenador personal. Es otro nivel. Cuando pagas, lo valoras. Pasa igual con el sexo. En casa cumples, fuera lo das todo. Es otra cosa. La verdad es que el tío era un fenómeno. Ha contactado conmigo y me ha dicho, ven al gimnasio que te cambio la vida. Me la está cambiando. He ido allí, no me lo podía creer. Fíjate que yo no, pero el tío me gustaba hasta para mí. ¿Cómo está? Reventaba de salud. El pie perfecto, la zapatilla colocada. Parecía que había nacido dentro de la ropa de deporte. El calcetín, el gemelo. El muslito sin un pelo, toda la chistorra colocada, la camiseta. Qué pelo, qué cutis, qué dientes. Y es que la gente como yo, que estamos hechos como con trozos de otros. Hay que asumirlo. Aunque compremos ropa de marca deportiva, parece que hemos dormido con ella puesta. Te compras la malla de Usain Bolt, el culo te la hace tragonera, te la enreda para adentro. Un calcetín para arriba, el otro para abajo, no parece ni el mismo. ¡Pah! Una variza ya medio reventada, un grano gordo. ¿Pero qué es esto? Yo me veía en el espejo junto a este fenómeno y pensaba, si vienen los marcianos, que me secuestren a mí. El entrenador personal, un fenómeno. Me dijo, mira, no vamos a andar con rodeos. Tienes una edad. Objetivo, nutrición y entrenamiento. ¿Qué objetivo tienes? Digo, me pillas un poco a bote pronto. Pero por lo menos seguir vivo 15 años, que es lo que me queda de hipoteca. Dice, no te preocupes, te voy a hacer unos test para ver cómo estás físicamente. Digo, ya te lo digo yo sin test. Mal, muy mal. Horroroso. No me lo sacas. Estoy más cerca del barro que de la humanidad. No me lo sacas. Hay que hacerlo, leo. Resistencia. ¿Cómo andas de resistencia? Digo, hombre, al viento de lado, bien. Al esfuerzo. Digo, pues no sé. Dice, pues súbete en la bicicleta estática 15 minutos. En 15 minutos estoy aquí. 15 minutos. Ni segundo arriba, ni segundo abajo. ¿Qué tal? Digo, aquí he subido. ¿Puedo aguantar más? Me dice, no has pedaleado. Digo, tú me has dicho que me subiera. Si quieres que pedale, me pone la música. Ya de la Vuelta Ciclista a España y me cambias el sillín. Esto es una cooperativa de culos que huela a choto desde la puerta al gimnasio. Dice, pues hay que hacer el té. Digo, pues tú me dirás. Me llevo a la bicicleta elíptica. Yo no lo conocía. Una bicicleta con unos peldaños largos. Unos palos aquí. Puse el pie en el peldaño. Cogí un palo. Vino el otro. Pum. Me dio un golpe en la cabeza. Me envenené. Empecé a darla. Empecé a darla. La desprogramé. De la ira que me entró en un momento de un salto. Pum. Quedé encima. Es que pareces tonto. Parece que estás esquiendo y te han robado todos los palos, los esquíes, la montaña. Me bajé con una taquicardia reventada. Me dice, tío, venga, recupera que vamos a hacer otro té. Digo, aguanta un poco. Dice, estás muy mal. Digo, ya te lo he dicho yo antes de empezar. Sí que no hay necesidad. Digo, vamos a hacer un test de elasticidad. La gran desconocida de la cultura física. Es muy bueno para las fascias, para los tendones, para los ligamentos. ¿Cómo andas de elasticidad? Digo, pues mira, yo tengo un problema que en medicina se llama el síndrome del azulejo. Es más fácil partirme que doblarme. Me dice, como lo cuento. Me dice. Es un movimiento muy sencillo. Mira, te bajas, empezó el tío a doblarse, pero como el prospecto de un medicamento. Encima sonriendo, que fue lo que me humilló. Porque si el tío baja jodido, dices, esto es humano. Pero el cabrón sonriendo, dice, bajas, te tocan las punteras, si estás muy bien el interior del tobillo, si estás muy, muy bien, te coges los talones por detrás. Digo, vamos a ver, que te quede muy claro. Hace que no me cojo yo los talones por detrás. Ni en la placenta, que no tenía los huesos. Dice, hay que hacer el tío. Venga, vamos, venga, posición de partida. Me pongo así, dice, arranca. Digo, ya he acabado. Dice, horroroso. Digo, no más. Me dice, no puedes estar tan mal. Digo, mira, escúchame, me han dado tres infartos poniéndome los calcetines. No riáis de esto, porque los calcetines se están llevando a gente por delante. Siempre aparece en noticias, murió junto a la cama en circunstancias naturales. No. Naturales no. A que tenía medio calcetín puesto. Pues elasticidad, muma. Hice, era un pequeño test de fuerza. Dice, voy a por un balón. Digo, te lo pongo donde quieras. Trajo un balón de cinco kilos. Digo, ¿y esto? Dice, es medicinal. Digo, ah, muy bien. Entonces, para ti un melón es una aspirina. Un concepto de esto es bueno. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. Yo tengo unos sobrinos muy traviesos. Les he regalado este balón medicinal. Baja, bajar al parque con el balón del Tito. Ya ni suben. Les ha traído el Samur dos veces. Muy bien. Hicimos los test y el tío me dijo, pues está francamente mal. Vamos a cuidar un poquito la nutrición. Te voy a decir unos alimentos malos. Digo, te voy a venir. Te voy a venir. ¿Qué me vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? El pan. Te voy a quitar el pan. ¿Por qué? Dice, el pan engorda. Digo, eso es mentira. Tú dejas un kilo pan, vuelves y hay un kilo pan. El pan no engorda. Engordo yo que lo mojo en los callos. Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo hasta el codo. Hasta el codo. El pan fuera. El embutido fuera. El queso fuera. El vino fuera. Los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga. Digo, ¿lechuga? Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo. Lechuga, tío. Ahí follan los insectos. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Quitas una hoja de lechuga y hay dos orugas ahí haciendo araña camboya de la fina. Hay que lavar la lechuga. Hay que lavar los chuletones. No, no hay que lavar los chuletones. Hay que lavar la lechuga. Además, yo no sé de qué está hecha, que se me hace bola, macho. Yo la mastico. Luego me dijo que comiera pescado y hay pescaos que me dan confianza y otros no. Buen besugo, un buen bacalao fenomenal. Pero el que tiene los dos ojos en el mismo lado, ¿qué? Eso es mucha confianza en el reino animal, ¿verdad? Y fruta, que comiera mucha fruta. Sobrevalorada la fruta. Solo me gusta una, la manzana. Una manzana bien asada a la boca, un cerdo ibérico. Eso es un espectáculo. Aquí y en Estocolmo. Luego, hay una fruta que no entiendo, la sandía. La sandía, digo, muy grande. Dices, todo agua. Digo, pues la escurres. Y cuando tenga un tamaño normal me la llevo para casa. Yo no puedo paralizar un frigorífico de dos plantas con un producto que vale un euro y medio. Estoy sacando champán para enfriar la sandía, joder. Bueno, pues no veas. Digo, yo voy a pasar mucho hambre. Digo, dime algo para cuando tenga ansia. Dice, pues te comes unas tortitas de arroz. Las tortitas de arroz son unos discos de desmaquillar. ¿Qué hacen con lo que sobra de volver las minicadenas y los equipos de musiquetas? Es una alegría comer eso. Digo, prefiero comer la colchoneta a un montañero. Por lo menos huele a queso. Por lo menos sabes que comes algo. Es impresionante. Y luego... Digo, ¿y qué vamos a hacer de actividad? Me dice el tío, tienes que reestructurar el cuerpo que está muy mal alineado. Digo, ya lo noto yo cuando me visto. A veces me pongo la capucha en el pecho. Estoy muy muy descentrado. Dice, vas a hacer un poquito pilates. Y yo al pilates pues fui de buenas. Fui al pilates. Llegué allí. Empezaron la clase. Abre la pelvis, siente la cadera, mueve la pleura. Cierra la costilla. Tras el homoplato. Sube los hombros. La cara afuera. La rodilla. Dije, esto va a ser así toda la hora. Digo, parezco Robocop aprendiendo sevillanas tú aquí. Ahora, sacaron dos balones azules gordos. ¿Qué retorno a la infancia? El primero de volea por todas las cuadras. ¡Bah! El segundo de chilena. Póngelo aquí, póngelo aquí. ¡Bah! Oye, pues cómo se me puso la gente del pilates. Que si esa agresividad había que controlarla. Que estamos en otro nivel de entrenamiento. Que por favor, un poquito de autocontrol. ¡Ey, ey, ey! Y ahí está el monitor. Cuando recupere el conocimiento del pelotazo, ya veréis cómo no está Antiquismic. Así que el pilates no. El pilates no. Y entonces, me había recomendado el yoga, que te da un equilibrio mente-cuerpo extraordinario. Y yo también fui allí. Había una música muy suave. Olía a incienso, mucho a incienso, mucho. Digo, hace falta tanto incienso para hacer ejercicio. Bueno, pues cuando se quitaron los calcetines me pareció hasta poco. Me puse allí, vino el monitor. ¡Ay, cómo vino! Vino un pavo ahí. Digo, se ha escapado de planta este. Le falta el gotero con el suero. ¡Joder! Un cocido para este señor. Un cocido de vuelco. Está directo a por mí. Me dijo, tú debes ser el nuevo. Digo, sí. Pero creo que vamos a durar lo mismo. Yo no le voy a para más de 40 minutos. Pues, ¿sabéis lo que me dijo el cachondo? Era un fenómeno. Me dice, lo primero, te voy a enseñar a respirar. Digo, llevo vivo 52 años. No lo estaré haciendo tan mal. Pues no os riáis porque no tenéis ni idea de respirar. Bueno, para relajarse. Los que llevaban tiempo, un tobillo aquí, el otro tobillo aquí cruzado. Uno con el hombro así girado. Otra pierna. El profesor. Cogió el tobillo. Su pierna, como si fuera una bufanda al rayo vallecano. Tiró el pavo así la pierna. Le volvió y clavó el empeine en la otra oreja. Digo, esto es muy práctico para la vida diaria. Estás haciendo la bechamel de las croquetas, te llaman al iPhone, te tringas el pie y a la pata cója lo vas rematando. Pues yo... Yo no sabía posturas de relajación y me tumbé. Y me relajé a mi aire. Y parece ser que me dormí un poquito. Y que ronqué. Otra bronca. ¿Ha roncado? ¿He roto algo? ¿He apagado el incienso? Dices que no molestas al roncar, molestas al respirar para dentro. Digo, ¿y eso? Dice, porque enrolla la colchoneta de los compañeros. No me voy a cuidar tanto. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias.